El tándem formado por las comunidades autónomas de Aragón y Castilla-La Mancha en cuanto a la colaboración en materia de despoblación se ha hecho hoy patente en una reunión celebrada en Cuenca. Por consiguiente, eso tiene que ver con una estrategia conjunta que les anuncio, vamos a cerrar con otras comunidades autónomas y vamos a plantear como estrategia nacional el 28 de octubre en esta misma ciudad, en Cuenca. Ha habido una reunión preparatoria en Galicia y el 28 esperemos, confiamos todos en poder conseguir un gran acuerdo con gobiernos de distinta formación y color político para fijar un objetivo común en torno al despoblamiento, a la estrategia de recuperación, de sostenibilidad económica y social. El presidente castellano Manchego ha anunciado además que dentro de pocas semanas será una realidad un protocolo de colaboración Aragón-Castilla-La Mancha en diversos campos como la sanidad o las carreteras. Un protocolo de colaboración conjunto Aragón-Castilla-La Mancha que resuma todos aquellos aspectos que la Constitución ordena que hagamos, la cooperación muy dicha, muy mencionada y poco practicada en España entre los territorios, la cooperación interterritorial sobre la base de compartir objetivos como la ayuda a la colaboración en materia sanitaria. PAGE ha defendido la sanidad pública en todo el territorio nacional destacando la colaboración ya existente entre ambas regiones en una época en la que la ruptura está más presente que el trabajo conjunto según ha indicado.